y hola y el año 20 24 en la independencia del saltador en los años bueno estamos aquí motivando y empezando aquí está todos los amigos porque ya vamos a empezar el desfile de este año como le está este año pues mire estamos muy bien contentos aquí dos años más en el desfile en el desfile celebramos las fiestas en el desfile alegría nos da volver a celebrar otra vez después de un año de esta actividad así como lo tú no 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 muy hermoso entrevistalo hola te estás cambiando este es uno de los hombres que siempre está en los desfiles aquí con la típica ya lo van a ver después que antes aunque ya lo descubrimos aquí quien es hola la señorita es una reina de aquí en los ángeles todo el salvador y siempre se corre como es tu nombre va a ir a la corte yo soy Valeria yo no sabes que? que? si le llegaron tarde esta suave va a pasar acá el carro aquí está una de las mujeres están en su trabajo pero no quieren salir me convenció a preparar un traje tan caro típico del salvador con 100 dólares allá ella preparándolo aquí poniéndole todo y dice que no le gusta pero es hermosa un traje tan caro para presentar un traje tan caro un traje tan caro un traje tan caro aquí todos los representantes han sido el salvador que siempre estamos aquí un traje tan caro un traje tan caro un traje tan caro y aquí nos esperamos el destino de independencia que? gracias y aquí y aquí aquí hay un traje tan caro muy rico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.